Ay, nadie se recordó de mi cumpleaños Todos celebraron el día del padre Todos celebraron el día de la madre Todos celebraron el día del amor, del amor, del amor Ay, nadie se recordó de mi cumpleaños Por eso me vine aquí en Sololá Tranquilo, batería Nosotros sí nos acordamos de tu cumpleaños ¿Y qué crees? En Fiesta 360 tenemos todo para tu cumpleaños Y todo para tu fiesta Y muy barato Así que no estés triste Tenemos todo, todo para tu cumpleaños Así que chécales, batería Bayacito Chupetín Pero mi mamá no tiene mucho dinero Y de plano todas las cosas están caras Ay, batería, ya te dije Que todo ahí está muy barato No estés triste Decirle a tu mamá Que todo en Fiesta 360 Está muy económico Y a un buen precio Y a un buen precio No te preocupes, batería ¿Cómo crees, batería? Gracias, amigo Nunca me van a celebrar Mi cumpleaños de 18 años ¿Cuántos años tenés, pues, batería? 18 años, papá? 18 años, papá En tu cara Ya voy a exclomitar mi trepeín Mi modo que ya tenés 18 años, vos, batería O sea que sos una media vara El fiesta 360 Te celebramos tus 18 años Así que vente conmigo de batería Dame la mano Vuelta la mano Para decirte chipetín Ni mi novia No me va a dar la mano Pío el gusto Ya tenés novia, pues, batería Ah, claro, tengo ¡Ey, Elena, vengo! Hay batería Ya has que traer tu DPI Batería Qué bueno que viniste a esta fiesta 360 Porque ahí quería comprar tu piñata ¡Vamos! ¡Suelte la mano de mi novia, hombre! Mira, mira, mira ¿Será que no nos va a negar al jefe? No, hombre, hoy no viene Hoy está de descanso Sigamos jugando, hombre Buenas Buenas El jefe Jefe Pase adelante, jefe Lo estábamos esperando, jefecito Pase adelante ¿Qué se le ofrece? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar, jefe? No, que vengan de todo aquí, pues, hermano Para mi cumpleaños ¿Quieres apostar Que si tenemos de todo batería? Sí Entonces Apuesta a mi novia No, yo no soy Es ella Ah, no, si cambian la cosa ¿Y yo qué? Lista ¿Estás listo, batería? Tenemos Velas Para toda la ocasión Tenemos piñata De todos los personajes Globos de todos los diseños y colores Velas de tus personajes en los más bonitos Variedades de dulces Y para facilitar su decoración Set de globos ¿Y qué es lo mejor que ofrece la tienda? Ey, mi reina Lo mejor que ofrece la tienda Es un bombón, hombre Jejeje ¿Un bombón? Sí, mi reina Pero no cualquier bombón Un bombón Para otro bombón Y también ofrecemos Manualidades Jejeje Yes, yes, yes Sí Payasito pechuga No es pechuga, batería Es lechuga Pero ¿cómo que te vas a ir? ¿Sabes qué? ¿Te acordás de la apuesta? Aquí está tu piñata Y yo me quedo con tu novia Vamos por acá, mi amor Educada, batería Ay, pelo mano Ya tengo mis 18 años Soy un poco más grande que la piñata Con su vestimenta blanca Y su teco mate Ellos son los cuatacines Los comediantes de guate